La juventud no puede ser conservadora y acomodada. La juventud ha de tener ese espíritu aventurero que le permite acceder a nuevos mercados y nuevas oportunidades. Esas son las reglas de la nueva globalización. El PP, desde luego, no expulsa a nadie. Se en van porque en el seu ámbito más proper no traben oportunidades que necesiten y necesiten tener un horizonte de vida digna. Porque los diferentes gobiernos no se han preocupado de otra cosa que de rescatar bancos, pero cap gobierno español, cap gobierno español se ha preocupado por garantir el futuro por una generación que patee precariedad, exclusión y manca de oportunidades. Cuando los jóvenes donde van a trabajar es la Unión Europea, en realidad están en su país. La juventud no ha ayudado a miles de jóvenes que se n'han anat fuera y no han tenido ningún tipo de apoyo. Cap tipo. Han hagut de trabajar en zoológics, en cafeterías, han hagut de trabajar en trabajos no cualificados cuando así podían estar trabajando en esos trabajos cualificados. Si realmente hacemos esta comisión de investigación y siguen las políticas necesarias para que ellos se puedan quedar así. Porque merecemos quedarnos. Porque merecemos tornar. Vota Coalició Compromís. Vota Primavera Europea.